Bueno, Cuba fue electa nuevamente, eso es increíble, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pese a las críticas de organismos internacionales y por supuesto de opositores y víctimas cubanas. El régimen cubano fue admitido junto a otros países, también cuestionados por violaciones a los derechos humanos. Rolando Nápoles está con nosotros y tienes reacciones, me imagino. Sí, exactamente, ya se habla de que esta es una elección eminentemente política, que no tome en cuenta estas violaciones. Bueno, la elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se produce en momentos en que opositores cubanos están denunciando que en octubre pasado se produjo en la isla la mayor cantidad de arrestos por motivos políticos de los últimos meses. Cuba fue electa por 148 votos para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pese a los más de 900 arrestos políticos en octubre último y el aumento de actos de repudio contra opositores, como este, en Jibara Holguín. La elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU ocurre en momentos en que el preso político y rapero Ángel Junier Ramón hiciera una huelga de hambre y sed de casi un mes, exigiendo justicia por su encarcelamiento. Luis Enrique Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, dice que solo por casos como el de este rapero opositor, el régimen no debía integrar ese organismo. Están violando los derechos humanos, pisoteándolos en sus propias naciones, llevando la muerte a muchas personas a prisión, golpizas, maltrato, y al mismo tiempo se están tapando ahí en Naciones Unidas como que no son violadores de derechos humanos, porque precisamente son ellos los que tienen la decisión en este organismo de la ONU. El Washington Pox había calificado de hipocresía la intención del régimen de integrar nuevamente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La dama de blanco, Oalis Zanabria, recuerda el incremento en las últimas semanas de las agresiones contra este grupo de mujeres en la isla. Es una falta de respeto cuando en Cuba ya hace cuatro meses que las damas de blanco de matanza están siendo reprimidas y están siendo golpeadas. O sea, esto es una violación más que significativa de lo que son los de respeto a los derechos humanos. Cuba ingresó a este Consejo de Derechos Humanos junto a China, Rusia y Arabia Saudita. Yanicé Rivero, del directorio democrático cubano, dice que esta elección es eminentemente política. Lo que es incoherente es que se haga una revisión periódica universal de estos países, que se acaba de hacer la de Cuba, que se discutió en septiembre, y que en esas revisiones salen a la luz los problemas graves en el tema de derechos humanos de Cuba en este caso, las violaciones, las muertes, las ejecuciones extrajudiciales, las amenazas de muerte. Rolando Nápoles, América Noticias.